Ah, vamos a los Skylanders, pero Spyro el dragón está muy raro. Sí, son muy raros estos estúpidos personajes. Oye, chico bestia, vamos a golpear a los Skylanders. Buena idea. ¿Qué hacen ustedes, personajes de los jóvenes titanes en acción? Bueno, cállate de tu estúpida boca, te vamos a golpear, les vamos a golpear. No es nuestra culpa que nos golpees. Cállate, te vamos a golpear. ¡Auch, auch, auch, auch! ¡Eso me dolió! ¿Ves? Eso les pasas por personajes raros de Skylanders. ¡Oh, Dios mío! Cinder, ¿estás bien? Está bien, estoy bien, Spyro. Cyborg y chico bestia nos golpeó. ¡Oh! Cyborg y chico bestia, ¿cómo se atreven a golpear a mis Skylanders y a mi novia? ¿Ya es suficiente? Estoy llamando a Robin para que les castigue. Hola, Robin. Cyborg y chico bestia golpearon a mis amigos. Por favor, ¿puedes castigarlos? Gracias, adiós. Cyborg y chico bestia pegaron a los Skylanders. Skylanders, ya es suficiente, nos iremos a casa. Están en un montón de problemas. ¡Oh, oh, oh, oh! Cyborg y chico bestia, ¿cómo se atreven a golpear a los Skylanders? Los Skylanders son mejores personajes como Spyro el dragón y Crash Pad de Cut. ¿Ya es suficiente? Están castigados, castigados, castigados por ocho semanas. Váyanse al sótano ahora mismo y duérmanse y piensen que han hecho hoy. Gracias por ver este video, chicos. Soy Spyro64 y nos vemos a mi canal.